Estás grabando, es lo que es, estás grabando en la calle, es la forma más honesta de entretenimiento que uno puede imaginar. Es la única forma de la ciudad que hay en el mundo, donde vas a ver el show primero, y luego decides qué es lo peor para ti. Es donde nada los separe a uno, donde la gente casi pueda circular entre la escena, ¿no? There's no, there's no necessity for a festival like this. The only necessity is, is the want, and you know, and to perpetuate culture. You know, me know, but you know, you know, you know, you know, you know, you know, in case you didn't know already, this music is music that you dance to, so at some point, we're going to play you some dance tunes, and I want you all to come in and clap along and dance along, all right? Let's go. Whatch never seems to do ¡Gracias!